Música Tan pronto nace la aurora, mi gallo empieza a cantar Yo me levanto enseguida y me pongo a trabajar Música 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 Tengo una linda trigueña, de labios en vivo y yo Ella es dueña de mi vida y también del amor mío Música Ella comparte conmigo las penas y los dolores Música 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 Música